Susana Jiménez Bueno, esta es la llegada de Susana Jiménez. La vemos llegar a su fiesta. ¿Dónde la conociste vos a Susana? En una agencia de publicidad. Y ella, generosa como es, me dijo vení, te llevo, ¿dónde vas? Ella ya se había podido comprar su primer auto, que era un Fiat 600. Y entonces, bueno, ahí me llevó y ahí nos hicimos íntimas.